Con todo el lío que ha estallado por el cierre del Ministerio de Culturas, cuya existencia quizás ni siquiera conocías, te estarás preguntando, ¿qué es cultura? ¿dónde la hacen? ¿con qué se come? Y para ubicarte en el mapa sin marearte, con el mar de conceptos que rondan por ahí, te diremos que la cultura está en todo, en cómo hablas, en cómo te peinas, en cómo te vistes, en cómo juegas, inclusive en cómo comes. La cultura está en todo lo que hacen las personas al compartir con otras, por eso es tan complicado hablar de cultura, porque es muy grande y muy diversa, además hay muchas personas que dedican sus vidas a trabajar para promover y expandir la cultura. No solo los músicos, cineastas, escritores, pintores, actores y toda la variedad de artistas que existe, también los profesores, los críticos, la gente del turismo y la hotelería, los trabajadores de museos, los restauradores y un largo etc. Hay países en los que esta misión se toma muy en serio, el trabajo de un ministerio de cultura, en donde los gobiernos invierten para mantener teatros, galerías, compañías y carreras universitarias dedicadas a las ramas artísticas. Incluso invierten para exportar su cultura y enviar artistas y productos culturales a eventos importantes en otros países. Por supuesto, la llegada del COVID-19 ha puesto en apuros a todo el mundo y la gente dedicada a la cultura no ha sido la excepción. Sin embargo, el mundo no se está desligando de los problemas de este sector y ya, sino que está buscando la forma de llevarlo adelante, ya sea a través de la promoción de festivales online o sosteniendo los espacios de arte, como los teatros o los museos, las calles turísticas, los lugares milenarios, las tradiciones de los pueblos, la comida de nuestras abuelas. Esto es porque la gente en todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es la cultura en momentos como este. Porque sí, los libros, las películas, la música, el baile y muchas otras cosas están hechas por artistas. Han sido clave para que muchas personas puedan mantener la calma en medio de la crisis. Y para mantener todo esto en pie, nuestro apoyo es más importante que nunca. Porque de todas formas, nosotros también somos parte de todo este tejido. Nosotros también somos cultura. ¡Gracias!